¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Soy un novio del... Langlis Ahora vamos a poner el Langlis Vamos a mover la lama ¡Pumba! El pecho ahora... Tira por acá Rompo todo, rompo todo, rompo todo ¿Dónde se cayó? ¡Amigo! ¡Qué gaseo me da justo! ¡Qué gaseo me da justo! Ahí está Ahora se debe de escuchar más Vamos a ver Uy, estoy bien ¿Esto lo tiro? No, 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 esto lo voy a probar otra vez porque... Me tengo que invocar ¡Ay! ¡Qué gaseo me da! Pero bueno... ¡Qué gaseo! ¡Ay! ¡Lo tiro! ¡Lo tiro mal! ¡Ay! ¡No tocó! ¡Perfecto! ¡Ah bueno! ¡Me explotó! ¡XD! ¡Me explotó! ¡Upa! ¡Qué gaseo! ¡No! ¡Uy! ¡Qué gaseo! 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 Ahora cuando lo tiro para acá Saqué todo lo tiro ¿Cómo? Ahora si lo impulso ¡Pum! Explota todo, ¿no? ¡Ah! Bueno amigos! XD Y me levanté y vi que me bajó un suscriptor XD Fue igual, tengo demasiado suscriptor y ya estoy feliz Feliz XD, eso fue realmente innecesario de tirar el agributo Esto lo empoco amigos, esto lo empoco, mira, mira ¡Pum! ¡Pum! Este también, este también ¡Pum! ¡Pum! Y este, más arriba Y lo empoco y explota todo ¡Pum! Perfecto, gané ¡Eh! ¡Ay! Queda un cerdito ahí yo Amigos, un cerdito recién me di cuenta, no se porqué Se muere Se muere sí o sí ¡Yo no me lo puedo creer! ¡Bien! ¡Dale cerdito! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay no! ¿Cuántas monedas tengo? ¡81! ¡No, no, no! ¡No me voy a bajar! ¡No! Sí, un poco, un poco! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Se murió! ¡Bien, bien, bien! ¡XD! les invito a que se suscriban a mi canal porque suben y bajan, suben y bajan suben, 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 suben bajan, bajan de suscriptores y además me gustaría que le den like, se suscriban o si no va a aparecer Messi que el gente les aparezca Messi ¿Verdad Messi o Messi? en Disney Plus no, no se ni lo que digan ay bueno ay amigos, no, no, no a nada se quedó bueno, vamos a iniciar le empoco, le empoco esta si es, es que lo dan no, esto no es amigos eso es perfecto mira, te lo voy a decir nomás a ver no, no, es malo no, 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 no no, 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 no que rabia no aparezco no no me quiero gastar ninguna moneda opa esta es, esta es, esta es le empoco esta es, esta es le empoco acá no, no es, no es no es bueno, grandísimo voy a tener que gastar más o menos para la plata nada, esto lo voy a apuntar ¿no? yo no me lo puedo creo que quede un macaco ahí ahí voy a mirar un video porque literalmente desperdicie mira, mira, mira pum y a esos dos que están ahí pum ay, no, que los mismos ahora le pego acá ahora ese le pego y salto ah, no, no salto ah, está difícil que caiga, que caiga bien bien ay, pero siempre queda eso siempre siempre, amigos no 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 justo nada esto sí, esto sí no no qué hice, amigos no lo empoco más ahora acá sí sí estáis, amigos ay, no no, 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 no no, qué hago no me debo nada blank prueba igual prueba igual prueba igual prueba bien, bien bien, la empocé menos mal que no me gasté la plata que tenía porque si no pum Stephano va hacia abajo tiro para acá lo tiro y se viene para acá perfecto lo tiro y rompe todo ya gano esta si amigos ya me voy a hacer un corte hola amigos ya me voy hay un huevo ahí un huevo dorado vamos a ver si lo puedo borrar para 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 no que bus este se van a vivir dos bueno hacemos pausa no no tanto no no es ay 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 amigas esta esta estilo asi asi nomas porque a mi lo que me importa ahora esperen esperen es el ultimo nivel para eso me lo voy a pasar me lo paso y ahí despues hago lo nuevo de eso no no me puedo esperen pero voy a abrir mi nivel bien amigos bien 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 lo agarrí lo agarrí vamos y ahora lo que me importa es para hacer muy bien aca 2 x por lo que me gusta me gusta no, 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 no lo que viste no 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 voy a usar no no lo voy a usar Se rompo todo eso de ahí y ya puedo romper el otro. Uy, ahí, qué lindo. Ahora lo invoco. El rey, el rey. El cerdito es el rey. No voy a traer nada porque se puede caer. No, 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 no. Amigos, ¿qué dicen? Este lo emboco. Este lo tengo que invocar. Vamos, amigos, vamos. Como que costó matar un poco a este cerdito rey, ¿no? Vamos. Fue un completo episodio. Vamos, estrella. Pumbo. ¿No venimos para acá? Bien, amigos. Ahora voy a esta. Uy, este nivel está bueno. Este nivel está buenísimo. Uy, fue bomba. No, yo no quiero tirar. Mirá, todo. Si llega, no, no llega. Está. Mirá, tira acá. ¿Qué fue eso? Uy, para no me diga que ahora se me va a aparecer. Es difícil, amigos. No, no, no. Este está difícil. Acá la rey y este. Uy, 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 uy. Para, para, para. Ahora sí. Pumbo, con toda la fuerza. Sabía. Pero lo malo es que no maté al rey. Dale, se le caiga el ladrillo. Es que es fuerte el rey este. Es difícil de matar. Bueno. Vamos a abandonar. Y venimos a este. A ver si toma. ¿Con uno? ¿Es en serio? ¿Con uno? ¿Con uno? ¿Con uno? A ver, a ver si me dejo. Ah, mirá. Con uno ya. Ya exploté todo. Está, pero si hago esto ya. Ahí, ahí. Perfecto. Ahí sí. Ahora sí confío que se quedó a los míos a matar a todos. Ah, pero bueno. Queda ese ahí. Ahora es cuando yo. Vengo y hago. Bla, 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 bla. Ese cerro se cae seguro. ¡Pua! ¿Qué fue eso? Solo viví no sé cómo, amigos. Nada, pero no está. Ahora sí se va a morir. En serio. ¡Pum, pum, pum, pum! Se cae, se cae, se cae. Pero yo no entiendo cómo hace eso. A ver. Ya está. Pero bueno, no se cae. Ahí, ahí. Perfecto, ¿qué? No se cae. Perfecto, ¿qué? Gané. Gané. Sí, gané. ¡Gané! Gané, gané, gané. Ahora sí, gané. Ahora sí, y... Ahí está. El difícil es este, amigos. Tengo que matar al rey a la vez que está ahí. No lo puedo tirar por ahí. A ver, voy a intentar. No, muy pedoroso. Perfecto. Perfecto. ¡Perfecto! Ahí está. Eso. Vamos. Vamos. No, no creo que... Eh... Ganamos. Y tenemos esto. Muy bien. Fumba. Muy pro. Muy pro. Y tenemos esto. Fium. Tenemos otro... Otro mundo. Bueno, pero no aparece esto. XD. Adelantamos. Uh. Ah, este está fuerte. Acá no habrá algo. No, yo pensé que había un secreto. Empezamos. ¿Queden todos? Quedó uno ahí. Yo le pongo con este. ¿Queden todos? No, yo quiero hacerlo con dos. Con dos pájaros ya da gana. O capaz con... Con uno. Ah, no. Bueno. Me veo un edificio. Ay, no. Pero estoy demasiado. Conociada por Messi. No, no, no. Esta, esta, esta. Ah, no. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué era Messi? Ahí es. Ay, no, no lo noto. Pero, ¿por qué? Pero, ¿cómo me voy a tener que estar en el lugar? Está difícil. Ah, no, no, mira. Ah, no, mira. Ah, no, no, ahora sí. Vamos. Vamos. ¿Qué bien? ¿Qué bien, amigos? Espero que se suscriban. Les den like. Porque mis videos son divertidos. Porque está XD. Porque soy Messi. Aquí está. Bueno, espero que me estén gustando mis videos. Lo hago con todo el esfuerzo que puedo. Y... Bueno, nos flota la bomba. ¡Mirá! Mirá, perfecto. Está. Gané. Gané, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, gané. Vamos, los pibes. Estos estrellacían. Estos tienen que tirar al primero que está ahí. Ahí. No, no, no. No, no, no. No entiendo. Ahora sí. Estáis bien. Ok. ¡Ah, eso es! ¡Ah! ¡Gané! ¡Gané! ¡Ah! No, no, no me había gastado nada. Se me ha perdido. A ver. ¿Qué es esto? ¡El hay una pobreza! ¡Ah, no! ¡Perfecto, ¿no? ¿Ahora sí? Sí, sí, gané. ¡Ah! ¡Ah! Ah, bueno. Ahora sí van a ver que se ven así. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ah, bueno! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, bueno! ¿Pero cómo hice? ¡Noventa! ¡Noventa y nueve! ¡No, no! ¡Esta se me van a engañar y no sé! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ahí no se, haría muy poco! ¡No, no, no! ¡Este no! ¡Porque la otra no! Esta Esta Ay no Pero es muy difícil No sé lo que me hace todo Ay bueno amigos Pero Debe ser Si por todo capaz Quizá Tenía un montón Ay 98 Era perfecto para que explote La bomba y yo Amigos de Youtube Pero no No sé si es eso amigos A ver Un uno por acá Está Eso Y ahora ya explota todo Amigos yo no entiendo como no explota nada A ver No entiendo Ay mi adiós Es muy difícil No ahora Ahora se me apuesto que soy Esto es Esto es Amigos De Youtube No sé que está pasando Ahora no se van a probar No 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 sería Esto es Esto es Esto es Seguro grande Este cerrito Venga Vamos a ver Cuatro Tienen que ver Noventa y... Ay, bueno, amigos. Noventa y dos. Esta es. Se fue malo. Ya, tranquilos. Tiene que ser. Esto es. Esto es, amigos. Esto es, esto es la numerosa. ¿Cómo que noventa y uno? Nada, perdón. No hice nada. Esto es. Esto es lo que quería decir. Esto es lo que pasa todo. No, amigos. Amigos, esto es lo que está pasando. Ay, amigos. Les quería decir que voy a tener un CDX. Bueno, los que no seguían desde hace mucho, yo ya tenía una Xbox, pero cambié a Play 4. Y ahora voy a tener Xbox y Play 4, pero más o menos en dos meses va a pasar. Así que, queda bastante. Ahora, creo... No, no, no. Esto no. Este es otro nivel. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, amigos. Ese es. Ah. No, amigos. A ver. No, no lo invoco. Esto lo voy a invocar. No. 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 ¡Ahí está, amigos! Eso es ser Messi bailando el discurso. A ver si, amigos. ¿Rompo? ¿Rompo todo acá? ¡Ay, no! Ya se tengo una ayuda. Eso. Voy a dejar que el... Eso. Tiro. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ahí está! Ahora... Vamos con los pájaros. Se cae, se cae. ya voy a volver hola amigos ya volví y les voy avisando que me tengo que ir espero que apoyen mucho este video chao amigos gracias por ver este video